Uno de nuestros casos más espectaculares es Esperanza. Ella es una mujer maravillosa que llegó a nosotros por un trastorno del sueño y además estaba en tratamiento oncológico. Intentamos ayudarla con el trastorno del sueño mientras se hacía su último ciclo de quimioterapia. Y a partir de ahí la cosa fue mejorando cada vez más. Realmente empezó a dormir más, empezó a sentirse mejor, estaba mucho más cómoda. Empezaron a desaparecer dolores que tenía después de la quimio y se sentía cada vez mejor. Está súper agradecida, ya ha terminado su tratamiento y vamos, siempre que nos ve o nos tropezamos con ella por la calle está eternamente agradecida porque una persona que lleva con problemas de trastornos del sueño muchísimos años y aparte con un problema oncológico es que le damos la vida. Y eso nos da la vida a nosotros como fisioterapeutas también y al final con eso me quedo. Esperanza es una persona muy cercana que desde el minuto uno siempre ha sido muy amable desde que la conocí tuve la oportunidad de hacerlo a través de la NESA y es una maravillosa persona. Es de las personas que cuando llega a la décima sesión dice ¿por qué ya se acaba? Pero muy bien, es una persona maravillosa. Mi nombre es Esperanza Artiles Arteche, soy empresaria y lo más que me gusta en esta vida, lo principal, mis hijos y mi nieto y después viajar, ir a ver a mis hermanos que están fuera de Gran Canaria. Llevaba ya muchos años con un desgaste increíble porque me levantaba de la cama hasta 6 y 7 veces por la noche porque no podía conciliar el sueño. Dormía dos horas y me levantaba. Estaba una hora despierta y volvía después a lo mejor a volverme a quedar dormida pero así, no lograba dormir nunca cuatro horas seguidas y entonces mis hijos me regalaron el pack este del sueño y me decidí a hacerlo. Pues me ha ido bastante bien. Desde que terminé, ahora como tres o cuatro meses, llevo una constancia de a lo mejor cinco o seis horas durmiendo todas las noches seguidas. No he logrado llegar a ocho horas pero bueno, hay situaciones personales de que a lo mejor por eso no he podido pero me ha hecho mucho bien, me ha hecho mucho bien el tratamiento de Acro, muchísimo. Es que date cuenta que trabajando y encima sin descansar día tras día, día tras día, día tras día fue una cosa increíble que de verdad que yo no me lo creía cuando yo le decía a mis hijos que ni las pastillas me hacían dormir con lo cual yo decía, ¿cómo me va a hacer dormir esto? Pero sí, la verdad que ya te digo, yo estoy contentísima porque lograr dormir cinco o seis horas seguidas para mí ha sido un logro muy, muy grande. Pues decirle a ella que muchísimas gracias porque la verdad que se han portado conmigo maravillosamente, se han portado muy, muy, muy bien y estoy muy, muy contenta con los resultados.